M.L. que es mi equipo querido, M.L. que es el cuadro campeón De todo, de todo el Ecuador, el campeón y el que marca más goles Cuando sale a la cancha yo vibro, yo lo aplaudo con toda pasión M.L. que es el cuadro campeón, yo le grito con el corazón M.L. campeones, a la copa, vamos Cuco M.L. y ya lo ve, ya lo ve, somos campeones otra vez, señores M.L. que es el estadio, se estremece M.L. toda la hinchada grita tus goles, con amor en velezista M.L. atrás va Mejía, la pone el polilla, al medio va Ayrton, arriba el pompillo M.L. Romario y Pinillo ya están en la copa con el corazón Hola, bienvenidos, esto es el señor inspector para M.L.cistas, para Azules Hoy, dándole la bienvenida a doctor Mario Carabell Bruque M.L.cista primero, ¿no? Luego conocemos de su trayectoria como profesional del derecho destacado jurista de nuestra ciudad de nuestro país, pero también socio de M.L. con quien vamos a conversar algunos temas, doctor, yo sé que por allí usted está también en su derecho de simpatizar con algún candidato pero esta vez yo lo he invitado a analizar un tema netamente jurídico Luego vamos a hablar de la pasión que todos tenemos por el club de nuestros amores, el bombillo el club es por M.L. que deseamos verlo consiguiendo grandes triunfos lo que hasta ahora para nosotros ha sido estivo, sobre todo los títulos internacionales Doctor, bienvenido, hoy las redes se han estremecido el comentario es que se suspenden las elecciones de M.L.c. le pido por favor explíquenos de qué se trata y cómo se aplica la ley en estos casos Bienvenido Muy buenas tardes, señor periodista Cristian, pues lo voy a llamar como el amigo y agradezco la oportunidad, usted me trata como un jurista reconocido como mi afecto lo soy, también usted es un periodista de reconocida trayectoria por lo cual he accedido a esta entrevista con la más fina voluntad y pues con, siempre pues para verter mis criterios de la manera más honesta, honrada y objetiva Debo decirle a usted que sí, que en efecto se presentó una acción de protección cuyo legitimado activo fue el abogado Juan de Dios Lozano Chapiro la misma fue calificada, aceptada el trámite y luego pues citadas las partes comparecieron a la audiencia y en la audiencia del juez que no tengo el autorresolutorio tengo conocimiento, sí que suspende el proceso seleccionario que debió darse el día 30 de enero en el club de Sporemelec y que también dispone, esto es lo que no dicen porque es lo que no les conviene que el juez en su autorresolutorio cuando al declarar con lugar la acción de protección ordena también que a su vez el Ministerio del Deporte sea quien tenga que ir quien, el que disponga, perdón, a la ecuatoriana de fútbol sea esta quien convoque a elecciones y maneje el proceso eleccional hasta ahí le puedo decir en cuestión de esto pero se ha obrado en pleno derecho yo veo se ha obrado en estricto derecho pero yo veo que ahora hay comentarios de la parte del legitimado pasivo y de su representante un representante ilegal ilícito y no por las animadversiones o antipatías que pueda sentir yo que en efecto las tengo por este presidente inícito, ilegal irrito pero sí porque así lo dice la ley dice la ley del deporte que si usted no cumple convocando asambleas llamando a elecciones rindiendo, haciendo un informe económico para que lo cual se lo hace en la asamblea usted está violando la ley y si viola la ley de pleno derecho es decir sin necesidad de que haya el pronunciamiento de una actividad judicial ni en materia civil, laboral penal niñez o lo que queramos se ha dejado de tener dichas funciones y él conociendo como tiene porque sé que tiene abogados seguro tiene abogados pues él sigue manteniéndose en firme sigue renovándole el contrato el contrato a Rescalvo que es un técnico a mi criterio no es malo Rescalvo no ha tenido los elementos yo no lo renovaría pero no es malo yo no le echo la culpa a Rescalvo sigue comprando jugadores vendiendo jugadores sigue sin darnos un informe económico convocar una asamblea para darnos un informe económico lo demás está decirle que yo soy socio de MLE no nos rindo no hay un informe no sabemos nosotros nada y con eso viola el estatuto viola el estatuto así es antes de entrar en las observaciones que tenga usted con respecto a la gestión administrativa y también en lo deportivo de la actual directiva del Club Esporte MLE yo quisiera agotar el tema jurídico cuando usted dice que el juez no solamente ordena la suspensión de el proceso eleccionario en la institución Club Esporte MLE sino también que este sea convocado y manejado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol previa instrucción del Ministerio del Deporte previa disposición previa disposición del Ministerio del Deporte estamos claros si es así esto quiere decir que ya no sería el proceso convocado por la actual directiva con un tribunal electoral conformado por socios ¿ustedes creen que si lo hace la Federación Ecuatoriana podría haber más garantías o ser un proceso más neutral y transparente? a ver nosotros queremos transparencia ¿por qué? porque yo como socio no voy a hablar de nosotros como grupo yo como socio quiero transparencia ¿y por qué quiero transparencia? porque dígame usted si usted es socio o no es socio vamos a ponernos en la en un supuesto muy consentido porque usted es un emelecista que ama a la institución usted fuera socio usted tiene el derecho de expresar libremente sus opiniones en el seno del club siempre conforme lo manda el artículo dieciocho punto tres numeral tres ¿no? entonces y dicen los dieciocho numeral cuatro podrán recibir por parte del directorio informe escrito individual los informes administrativos económicos y técnicos del directorio y las comisiones que se designaren hasta siete días antes de la realización de la asamblea general de socios dígame usted estoy con el estatuto de la mano estoy con el estatuto de la mano entonces ¿por qué? porque es una forma de no perdernos ¿no? es una forma de no perdernos hubo una reforma tengo entendido que hubo una reforma a los estatutos de la ley si la socializaron entonces y me llegó a mí o lo conozco está bien yo soy un estulto o no soy estudioso pero esto es lo que yo he bajado aparte de todos los estatutos que tengo de Emelec este es el que está vigente lo bajé yo no hace más de tres meses y yo no creo que en algún estatuto este ciudadano que preside irritamente de Emelec o el irritante de Emelec haya puesto haya puesto porque él es el que pone y saca una parte dentro del estatuto que diga que él es el dueño de Emelec y que no puede convocar a elecciones que convocará elecciones cuando le dé la gana y que va a convocar a junta a asamblea perdón cuando a él le dé la gana imagínese usted la ley es clara que dice nosotros siempre tenemos que hablar conforme lo manda conforme lo determina la letra de la ley la ley está establecida la ley está establecida habla que el título tercero del gobierno y la administración del club dice el gobierno y autoridad suprema del club es por Emelec serán ejercidos por la asamblea general no es él la máxima autoridad de Emelec en ninguna institución hasta en las cooperativas de transporte la máxima es la asamblea no es este individuo no es él él está equivocado y a la gente hay que ilustrarla si nosotros hubiéramos tenido todas las prebendas cualquier otro club o equipo hubiera tenido todas las prebendas que hemos que ha tenido él todas las facilidades si hubiéramos vendido hubiera vendido otro otro directorio cuarenta y ocho millones de dólares por derechos deportivos de los futbolistas que vendió Emelec si nosotros si nosotros hubiéramos recibido ese treinta por ciento de los del porcentaje con el que se queda Emelec por transferencias cuando transfieren a Einer Valencia por un rubro mayor incluso el que se lo vendió y Emelec recibe un treinta por ciento el treinta por ciento de Gaibor el treinta por ciento de Miller Bolaños cuando ha sido hasta dos veces que ha sido transferido de las tantas que ha sido transferido entonces nosotros tuviéramos Emelec tiene una economía sustentable eso es lo que la gente no se da cuenta y siguen enseguecidos siguen ciegos porque Emelec era así cuando llegó claro si a mí me llamaba Rafael Correa yo hubiera hecho campeón de copas libertadoras Emelec y usted también lo hubiera hecho campeón de copas libertadores porque había poder había influencia con las empresas con las instituciones del estado instituciones instituciones privadas que bien podían haber fomentado haber subvencionado el costo para contratar jugadores de más valía para buscar ser campeón de copas libertadores no le interesó no le interesó como no le interesó ser campeón este año por eso no reforzó al equipo por eso vamos a entrar vamos a entrar en el terreno de los resultados deportivos que seguramente es lo que más interesa a los Emelecistas este espacio señor inspector está hecho para Emelecistas para que los socios conozcan diferentes puntos de vista referente a las propuestas de quienes aspiran a llegar a la directiva en este nuevo proceso electoral y por aquí he tenido oportunidad de conversar con algunas personas con los candidatos con las personas que están de candidatos y también con quienes están en afinidad a esos grupos ahora este tema este tema de la inhabilitación del dirigente máximo de la posible suspensión de las elecciones ¿qué repercusión creen ustedes que la práctica va a tener? le digo esto porque todos sabemos que el fútbol se rige por la FIFA la Conebol en ciertos rangos y la Federación Ecuatoriana de Fútbol y no se toma en cuenta lo que la ley común para todos los ciudadanos aplica en algunos casos la FIFA se sanciona cuando se permite la intromisión de la ley civil de la justicia ordinaria la justicia ordinaria así es entonces doctor en este caso se va a acatar lo que dice el juez sí o no a ver primero que este es un tema que versa sobre la legislación ecuatoriana todos los clubes todas las instituciones deportivas están regidas por lo que establece la ley del deporte la ley del deporte es un estamento jurídico que debe ser acatado respetado por todos aquellos quienes hacen diligencia e incluso toca la parte de los deportistas y por los deportistas entonces el aquí no hay peligro de que la FIFA pueda o con BOL iniciando principalmente o FIFA puedan tomar alguna decisión que perjudique los intereses de Melec si por ahí van y la gente y otros grupos pretenden asustar no va a pasar eso no estamos tocando el tema es cuando hay intromisión o se llega se apela o se alega ante autoridades jurisdiccionales es decir cuando se llega a la justicia común cuando se llega a la justicia común ahí sí por decirle el caso de Moisés Cuero cuando lo sancionaron por droga y el ciudadano Omar Quintana planteó una acción judicial para dejar sin efecto esa sanción deportiva ahí cambia porque la sanción fue de deportiva acá existe existe la actitud arbitraria de un majadero irrespetuoso del estatuto eso es lo que sucede aquí existe la actitud arbitraria no existe aquí una una intromisión en la que es administración de justicia dentro de lo que el ámbito deportivo llámese ecuatoriana de fútbol comisión de arbitraje comisión de disciplina de la ecuatoriana de fútbol o cualquier otro organismo pero antes de eso antes de continuar doctor yo considero que debemos en aras de que este espacio tenga el equilibrio que debe tener todo contenido informativo conozco de un comunicado que ha sido difundido por a través de su cuenta oficial en las redes sociales entonces lo invito doctor vamos a dar lectura a la carta si la producción me ayuda por favor si tienen listo el comunicado de la institución del club por mlc leemos el comunicado y doctor yo sé que usted lo tiene a la mano también lo revisamos y vamos a comentar los alcances que tiene el mismo por favor el comunicado oficial del club por mlc en el universo se convocó a elecciones del club por mlc a realizarse el 30 de enero del 2022 con fecha 13 de diciembre del 2021 en un primer momento se presentaron 10 acciones de protección y posteriormente dos más el 20 de diciembre del 2021 las primeras 10 exactamente iguales solo cambiaba el nombre del actor y el del abogado que las firmaba con las últimas dos pasaba lo mismo pero cambiaron el tipo de letra existe norma expresa en la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional en el sentido de que no puede presentarse más de una acción por parte de la misma persona por la misma causa y materia si bien se han presentado las acciones por parte de diferentes personas no deja de llamar la atención que todos son exactamente iguales esto es que 12 personas y 12 abogados escriban exactamente igual por otro lado las acciones de protección por excepción se pueden presentar en contra de particulares el club sport emelec es una institución privada esto lo establece el artículo 88 de la constitución de la república y el número 4 del artículo 41 de la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional de hecho existen requisitos especiales para que en efecto puedan presentarse en contra de particulares ninguno se cumplió todas las acciones fueron desistidas excepto la de Juan de Dios Lozano Chapiro esta acción recayó ante el juez de la unidad civil señor abogado Dani Daniel Castro Mendoza quien a pesar de las argumentaciones presentadas por el club decide aceptar la demanda de acción de protección y suspender las elecciones convocadas para el 30 de enero del 2022 el directorio del club en sesión celebrada el 3 de enero del 2022 expresa su profundo rechazo a lo resuelto por el juez Dani Daniel Castro Mendoza quien contra norma expresa resuelve aceptar la acción planteada y suspender nuestras elecciones no puede un juez constitucional afectar el proceso democrático de llamado a elecciones de nuestra institución el fallo oral fue debidamente apelado no obstante estamos a la espera de la notificación de la sentencia escrita tomaremos las acciones que sean necesarias en contra de quienes de forma antidemocrática quieran afectar los intereses del club el punto de partida será una convocatoria asamblea general en los próximos días a fin de que se conozca la decisión adoptada por el juez y se tomen las medidas que se estimen pertinentes como institución de derecho privado insistimos rechazamos enérgicamente la decisión adoptada por el juez Dani Daniel Castro Mendoza en flagrante violación de nuestro ordenamiento jurídico y seguiremos velando por los derechos de nuestra institución el directorio Guayaquil 3 de enero del 2022 esa es la versión oficial de la institución doctor ¿qué comentario tiene usted al respecto? mire el club de Fóremelec se pronuncia y considera que se ha violado la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional cuando es el club cuando son ellos los accionados pero cuando ellos se accionan haciendo todas las trafasías que acostumbran no dicen nada cuando ellos se accionan buscando archivos o no despachos de procedimientos no dicen nada usted sabe cuántos procedimientos judiciales tiene Melec en materia civil y en materia penal y los mantienen estancados sin despacho Melec tiene en materia civil y constitucional más de 100 y en materia penal Melec tiene no menos de 25 y en materia laboral tiene Melec más de 50 juicios desde que está este presidente irritó en Melec entonces ahora nos quejamos contra la estamos disconformes contra una resolución que afecta pero seamos claros pues por favor si el artículo cuadragésimo primero del 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 capítulo tercero que habla de la asamblea general dice que la asamblea general de socios sesionarán no dice podrán es posible tal vez puedan no no es taxativo y claro es radical absoluto y eso sesionarán en la ciudad de Guayaquil y serán de carácter ordinaria y extraordinaria dice se reunirá el segundo inciso se reunirá una vez al año dentro de los tres primeros meses para tratar específicamente sobre el asunto señalado y dice así en el tercer inciso de cada sesión se levantará un acta que será legalizado vámonos a algo más directo para poder yo reclamar que ha habido una indebida apreciación o que ha habido subjetividad para resolver una acción constitucional o cualquier procedimiento judicial por parte de la autoridad judicial asimismo debemos nosotros también haber decir yo respeto la ley y yo respeto el estatuto el estatuto me manda a convocar y yo convoco digamos usted cuando usted como socio o yo como socio he podido asistir y decir denos un informe económico pues presidente ¿qué ha pasado con esto? nadie sabe y de paso es tan hay tanto tanto cinismo que se se publica en diciembre una convocatoria de elecciones ¿cuándo se llamó a asamblea para designar el tribunal electoral? ¿o cuándo dijeron vamos a reunirnos en sesión de directorio tal fecha para que se designe a los miembros del tribunal electoral y elegir al presidente del mismo dígame usted por favor usted me le cita y usted está al pie de esto dígame cuándo hemos tenido una información de esto jamás yo no estoy sin saber a ciencia cierta quién va a conformar el tribunal electoral y sobre todo quién va a presidir el proceso eleccionario ¿y el padrón? ¿y el padrón? ¿quién tiene que elaborar el padrón? ¿la asamblea? ¿y cuándo se ha elaborado la asamblea? ¿cómo se elabora un padrón? ¿son algunas preguntas para la respuesta? no hay respuesta es lo que estoy percibiendo en este diálogo con el doctor Mario Candel vamos a entrar doctor en la parte deportiva usted estaba ya por allí y parando algunos comentarios y es que el desempeño no ha llenado las expectativas de los MLS y esta es la realidad se agradece nadie pretende conocer los logros que haya podido tener la administración actual el doctor Candel es bastante duro pero yo tengo que poner un poquito de equilibrio en la balanza hace unos días yo entrevisté en este espacio a su hermano el doctor Rafael Candel quien incluso conformó en su momento parte del cuerpo directivo y él es abiertamente partidario del señor Neme apoya su gestión va a votar por el candidato que ponga ese grupo esa es su opinión usted es su hermano sé que son muy bien llevados hay mucho respeto entre ustedes pero piensan diferente usted tiene una opinión respecto a lo deportivo en época de campaña doctor a veces se ofrece el oro y el moro hay ofertas rebombantes llaman la atención quizás por atrapar el voto del socio pero está en terreno firme en la realidad doctor ¿cómo y de qué manera cree usted que se pueden lograr los ansiados títulos internacionales que hasta ahora no han sido fáciles de alcanzar para MLE bien primero toquemos el punto de mi hermano el doctor Rafael Bernardo Candelbrú que es mi hermano menor nos llevamos extraordinariamente bien y voy a puntualizar un tema porque yo me aprecio de ser un hombre de honor yo recuerdo cuando MLE fue campeón el año 2017 estaba con mi hermano y pasaban así Neme ahora doy su nombre y yo le di la mano y te felicito es un loco en estas palabras muy bien pero llega un momento en que comenzamos a ver y esto viene de dos años para acá que no tenemos respeto que no hay respeto que no existe el respeto al estatuto y yo en programas radiales en entrevistas en programas radiales online también he dicho yo que él nos dé un informe económico y que si el informe económico es transparente si se muestra que no existe malversación dolo yo publico en la primera página del diario Universo una petición de disculpas a él con costas a mi favor yo la pago imagínese usted hasta dónde pero para mí cuando usted oculta algo cuando usted no llama a una asamblea no convoca a la asamblea y es conforme estatutariamente está establecido es porque usted oculta algo y no puede informar entonces yo tengo la presunción de que aquí hay cosas turbias ahora esta forma frontal de expresarme me ha traído a mí el que salgan un poco de cantifla a tratarme de bipolar cuando mi vida es transparente y bipolares son otros que son drogadictos y familiares de drogadictos y otras cosas más que no digo porque después pareceré homofóbico y no tengo problemas de homofobia para nada entonces los que me ya me han dicho bipolar así lo dije también en un programa de radio y una entrevista y eso con relación a mi hermano con relación a con relación a las contrataciones que se ofrecen estimado licenciado Cristian Recapitulemos en todo el periodo de los años que ha sido presidente de este individuo dígame usted que futbolistas ha contratado y quien puso el dinero porque los únicos buenos que hemos traído nosotros Pablo Ceballos que no lo no lo contrató él Luciano Figueroa lo último bueno y la suerte que tuvimos con estos dos muchachos Mondaini y Escalada con estos dos jóvenes la tuvimos y no perdón no los trajo él los trajo creo Cromar Quintana o no me acuerdo el doctor Ferdinand Hidalgo Rojas el doctor Ferdinand Hidalgo que ha traído nos trajo a Luciano Figueroa todo el mundo se acuerda como la mejor contratación de él a Luciano Figueroa es la única contratación de él la única el resto siempre fue a buscar de serie B al Astra lo trajo creo que de un equipo de segunda o de serie B le enseñaron a jugar en MLE porque era fuerte y tuvo la fuerza de llegar a mano un buen técnico y aprendió 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 yo creo que yo creo que no se debe desconocer en su momento usted mismo lo acaba de narrar usted le dio la mano al presidente en M en su momento usted puede haber estado de acuerdo haber celebrado ese campeonato y haber creído que era una buena gestión aquel modelo de traer por ejemplo jugadores del Deportivo Cuenca como en el 2009 y que en MLE alcancen otro otro nivel otro proceso en su desarrollo en su rendimiento y se conviertan en grandes estrellas del fútbol caso de Esteban Dere algunos otros jugadores vinieron bueno Pedro Quillones vino de México pero alcanzaron un nivel óptimo y le dieron a MLE algunos éxitos quizás a Juan Lola me parece que lo trajo de Macará y son equipos que están de mitad de tabla para abajo pero en el momento que estos jugadores alcanzaron un nivel de selección la Astra llegó a ser seleccionado con Gustavo Quintero pero bueno ese modelo ahora es criticado ahora se espera que las contrataciones sean de gran renombre internacional pero hay una realidad pues doctor la economía de nuestro país me pregunto yo si permitirá la realidad económica no necesitará hacer ese tipo de compromisos licenciado la economía de nuestros clubes la sustentan los sponsors pregunto pregunto yo si nosotros tenemos a Electrocables como sponsor porque Electrocables está puesta en todas las vallas usted mencionó que a Pablo Ceballos no lo contrató el presidente NEME entonces ¿quién financió a Pablo Ceballos? yo lo establezco y le prometo ya tengo su número le prometo y le ofrezco dar el dato exacto se la quedo viendo por favor entonces sigamos con los sponsors Electrocables está llena el Capoele está lleno de esta publicidad ¿cuánto da Electrocables? ¿cuánto paga Electrocables? por las vallas publicitarias y por todo por las estáticas por las móviles por todo entonces esos son los que van a pagar a los jugadores esos son los que van a pagar a los jugadores como conversamos converso yo con mis amigos volviendo un poquito recapitulando el tema de que le di la mano yo nunca me arrepiento de lo que hago pero si si lamento cosas que hago lamento haberlo hecho lamento haberlo hecho fue un me puse en riesgo me puse en riesgo hasta ahí ¿qué pasó? ¿qué venimos viviendo desde el 2017 18, 19, 20, 21? ¿qué venimos viviendo? ¿frustraciones? ¿amarguras? ¿usted cree que me lee es un equipo que debe ser campeón cada cinco años? ¿usted cree que me lee debe volver a los años 70 y que éramos campeones cada siete o nueve años? ¿no? ¿no es eso? eso es lo que queremos bueno pero esa era la realidad de me lee que en los años 70 en los años 80 tristemente llegamos a estar en la serie B llegamos a jugar en la serie B porque algunos amigos de la filiero dicen que el hermano de Barrio nunca ha descendido la serie B y sí descendió no es mentira ellos compraron la categoría y ellos descendieron dos veces ellos descendieron dos veces se van a resentir de pronto los amigos que son fanáticos del otro equipo pero les decía yo esa realidad de campeonato cada siete años era lo que me lee tenía antes de la llegada de Nacim Neme y precisamente la llegada de Nacim Neme hemos tenido más éxito creo yo que reconocer eso a ver a ver a ver por eso estoy que lo quiero cortar y perdónenme por favor yo lo escucho lo escucho doctor eso tiene una razón pues anteriormente el dirigente de Melec los mecenas de Melec fue el señor Antonio Brijhuide después el otro mecenas el que nunca se creyó dueño de Melec pero que era el que manejaba Melec con su economía que lo sostenía que usted iba a la calle Clemente Ballén me parece que era entre Pedro Carbo y Bichincha pues en ese jardín no recuerdo también tenía el almacén Don Munir de Azun y Don Munir de Azun era el que le pagaba todo ahí yo lo veía Pedro Profiti pues ¿no? mi padre se jubiló en el municipio mi padre fue contador mi padre fue un trabajador municipal entonces yo los veía y ahí se sostenía en Melec no teníamos la cantidad de socios no teníamos ni 500 socios ahora tenemos socios más de 20 mil tenemos se recibe dinero por alícuotas de condominio con los dueños de suite sin haber hecho nada sin haber asistido le venden tarjetas cada año aunque no haya utilizado las del año anterior usted paga las alícuotas de condominio perdón ya hablé de las alícuotas usted tuvo que los dueños de suite tuvieron que pagar 10 mil dólares por la remodelación que nunca les tocaron ni una baldosa en el interior pero por la remodelación 10 mil dólares cada dueño de suite y son valores que la gente no conoce entonces lo ponen al individuo como el gran mecenas el gran hacedor de Melec no Melec no tenía la cantidad de socios Melec no tenía los sponsors Melec no tenía una empresa que le pague por la transmisión de sus partidos como en este caso ahora es Gol TV como en su efecto como en su momento fueron los canales nacionales entonces Melec no tenía nada y el que pagaba y entonces era campeón cada vez que se podía era Don Munir Dazun era Don Munir Dazun un prócer de Melec Melec tiene tiene derechos de televisión ahora Melec tiene otros ingresos y ahora pues tienen que llegar nuevos dirigentes nuevos socios a ocupar la plaza de directivos que antes nadie la quería eso también es verdad doctor mire siempre hubo gente que quiso Melec y no se olvide que él él había jurado este individuo gírito presidente de Melec juró que no volvería de Melec pregúntele en una entrevista dígale que yo lo digo que él había jurado no volver a Melec pero como lo llama lo llamó el presidente Rafael Correa Delgado y él le pidió le pidió que se haga cargo de Melec que él apoyaría a Melec eso es público y utilizó para esto hay que hay que lo que se dice hay que saber si probarlo eso lo sabemos por favor citémoslo a mi amigo pero por favor eso fue público salió en los medios salió en los medios y perdónenme invítelo le doy el número de mi buen amigo el ingeniero Rafael Guevara es Rafael Guevara quien venía y tuvo las reuniones con él llame a mi hermano Rafael y pregúntele y verá que le va a decir que sí que hubo el apoyo la intención de Correa de que Melec sea más grande engrandecerlo y consideró que Nacid Neme era el dirigente que podría manejar los hilos de Melec y entonces cuando vuelve Nacid Neme a Melec yo soy uno de los que piensa que está bien y a mí que me importa lo que se haga porque yo no voy a ser cobarde yo no niego nunca jamás voy a negar nada entonces cuando viene yo ¿a usted le parecía que era la persona correcta? yo totalmente de acuerdo por supuesto pero yo tenía la idea de que venía un empresario solvente empresario solvente que no tenía necesidad de hacer nada en Melec más que llevarlo a lograr títulos y más títulos tanto así que logramos muchos vicecampeonatos que tampoco se los voy a enrostrar tampoco me siento mal por eso hasta que llegamos a los campeonatos 12, 13 y 13, 14 y 15 12 Barcelona y 13, 14 y 15 pero hasta mire usted desde el 2008 o 9 8, 9, 10 llegamos a dos vicecampeonatos creo no equivocarme entonces entonces yo no tengo que reclamar pero más adelante uno se va dando cuenta que los movimientos económicos no son como uno esperaba que las contrataciones no son las que uno esperaba que no no hay logros como los que uno esperaba que se decepcionó se perdió el encanto pero totalmente después que logramos un tricampeonato no mantenemos un equipo y no traemos refuerzos cuando bien podríamos haber conseguido sponsor por intermedio del poder que había sponsor para traer tres buenos jugadores que lo paguen los sponsor que se podía usted lo sabe es inteligente que se podía y buscar ganar la copa libertadores se pensó en desmantelar MLE y vendamos los rapiditos por Miller me dan cinco millones pasa el billete por este me dan tanto y terminamos vendiendo por último a Gaibor entonces desmantelamos MLE eso no es querer a MLE y luego me doy cuenta que el empresario exitoso no ha sido tal empresario exitoso que no ha sido tal empresario exitoso porque bueno no voy a comprometerlo usted con temas personales esto lo voy a publicar en un video que voy a subir a youtube porque voy a decir las verdades de los temas procesales penales que tienen contra este individuo no en este en este canal no en esta entrevista no por su intermedio no es lo correcto entonces imagínese usted y todo el mundo piensa mire usted nos trajo al turco a Satshu nos trae a San Paoli que decepción 5-0 primera y luego comienza MLE a jugar buen fútbol nos trae nos trae a jugar buen fútbol doctor antes de estar en la recta final de esta entrevista le agradezco quiero agradecerle por su tiempo efectivamente este espacio es hecho con la finalidad de abordar temas deportivos no sé a qué se refiere hay algunos otros temas que son de otra índole no de otro otro tópico otra temática y que quizás en algún momento podamos tratar también en este espacio en este canal digital pero ahora era netamente el tema de elecciones en MLE y el tema deportivo finalmente para concluir a manera de mensaje o de reflexión como MLE ¿qué le diría a usted al socio de MLE en víctimas de un nuevo proceso? su reflexión final y su palabra final de doctor muchísimas gracias yo puedo pedirle al socio MLE que medite su voto que ponga en una balanza las cosas que hizo y lo que debió haber hecho y lo que pudo hacer teniendo todo el caudal y el poder que se tenía en la década que piense bien que quien viola la ley que quien no respeta el estatuto quien no no respeta los derechos del socio a ser informados a ser comunicados a ser a recibir las cuentas en los informes económicos es una persona irrespetuosa que no merece estar voten por el candidato que ustedes quieran yo particularmente votaré por Pepe Aguad porque creo hasta ahora en Pepe Aguad pero Pepe Aguad no me defraude pero yo creo en Pepe Aguad por lo que ha mostrado por lo que he visto por la por quienes tiene ya compré contratos por quienes tiene como sponsors por quienes tiene como director técnico un técnico portugués y yo sí estoy en la disposición de votar por Pepe Aguad y si en algún momento yo siento que me han defraudado que no son las cosas así seré el primero en decidir en abrirlo pero me bajo frontalmente no me bajo tapiñado ahí malo escondido me bajo frontalmente en todo caso de la forma en que lo digo aquí también lo diré por qué me bajo entonces se hacen las cosas bien y yo voy a votar por Pepe Aguad hasta el día de hoy y el día de mañana las cosas no son así yo también las diré y no tengo compromisos con nadie a mí no me subvenciona nadie yo no soy de los abogados que con un departamentito un cuartito de dos por cuatro en Moccoli los compran para escribir y firmar acciones judiciales ilícitas y irritas y legales yo cuido el nombre que he heredado a mis hijos soy un hombre de 63 años yo estoy de partida yo ya tengo visa para el otro lado solo Dios dispone cuando se dará después de los 50 60 años ya no somos jóvenes entonces después de los 50 tendremos visa ya todavía no usted no juega fútbol usted no juega fútbol juegue fútbol o vaya a verme jugar fútbol a mí pues tenemos que tener esa oportunidad con el día con Rafael también alguna vez jugamos en la FAXO así que ojalá que haya oportunidad de compartir una de esas jornadas le voy a mandar le voy a mandar un video si yo sé le voy a mandar un videito mío con 63 años que vea lo que todavía se hace bien bateando pelotas que bien todo bien bueno un abrazo a la próxima oportunidad para todos los emelecistas emelec por sobre todo en mi mente en mi corazón en mi alma y mi vida entera pues el club es por emelec abrazos cristian muy honrado de haberlo saludado de tratar con usted siempre a la hora le reitero un agradecimiento hasta la próxima chao a su mandar gracias MLE que es mi equipo querido MLE que es el cuadro campeón de todo de todo el Ecuador el campeón y el que marca más goles cuando sale a la cancha yo vibro yo lo aplaudo con toda pasión MLE que es el cuadro campeón yo le grito con el corazón campeones a la copa vamos cuco y ya lo ve y ya lo ve somos campeones otra vez señores el estadio se estremece toda la hinchada grita tus goles con amor en velecista atrás va Mejía la pone el polilla al medio va Ayrton arriba el bombillo Romario y Pinillo ya están en la copa con el corazón que no me gustó que no me gustó la piscina vamos a ver que no me gustó me gustó con amor Gracias por ver el video.